¿Qué pasa people? ¿Cómo vamos? Un saludito grande a todos y todas. Y estamos de nuevo con Eli en la segunda parte del The Last en 2023. Haciendo de nuevo una vuelta entera por Seattle con la buena de Eli. Y la dejamos aquí en las alcantarillas, justo cuando pudimos escapar de los acechadores. En una escena bastante épica, bastante loca. Así que vamos a continuar. Un saludo Willy, hermano. ¿Cómo estás, mi brother? Y nos vamos con Eli, que se viene hoy un capítulo de los que más esperaba. El primer enfrentamiento con los Scars. La primera vez que los vimos. A esa secta religiosa. ¡Qué malditos sean! ¡Qué mamonazos que son los Scars! Así que a ver cómo lo hacemos. Porque de munición vamos bastante jodidos, ¿eh? Vale, loot. Siempre loot. Siempre loot. Aquí saldrá este mamonazo. ¡Ojito! Ahí está. ¡Vamos! ¡Perfecto! Vamos a hacer una de humo. Muy bien. Como llevaba dos de minas trampa, pues una de humo siempre viene bien. En un sitio peor no podíamos empezar un capítulo, ¿eh? Aquí. Llenos de mierda hasta arriba. En la alcantarilla. A ver si hacen ya la trilogía, tío. La tercera parte. La necesito, tío. La necesito. Es una maravilla. Esta saga es... La saga que más me gusta de la historia. Más que nada también por mis gustos personales. Porque a mí los mundos así de apocalipsis me parecen de otro planeta, vamos. Me encantan. Me chiflan. Y está también hecho este mundo, esta saga. A ver. Teníamos que subir arriba. Y para subir arriba voy a ir por aquí. Si no recuerdo mal. Que mañana es fiesta en España. El día 12 de octubre. Entonces esta noche podemos hacer un poco el malote. Podemos pasarnos de hora que no hay ningún problema. Encima nos viene bien porque ya volvemos un viernes. Trabajamos el viernes. Y ya de nuevo hasta el lunes, nanay. Aunque hay gente que tiene suerte y ya no va ni el viernes. O sea. Suertudos que hay. Que yo de momento no soy ese suertudo. Vale, creo que aquí ya lo tenemos todo. No había mucha cosa más. Así que nos vamos a la zona esta. Nos vamos a la zona esta del metro. Creo que ir a algo así. Que había una plaza. Y la plaza ya parecía el Amazonas, tío. Como la naturaleza se había comido todo, tío. Como se abre paso siempre la naturaleza, tío. Es increíble. Límpiate, límpiate, Eli. Que había una de mierda ahí abajo. Pues hemos acabado aquí. Esta estación parece. Hoy decía de metro, pero no sé si es metro, estreno. ¿Qué coño es? Ride Tickets. No sé si es tren o metro. Yo diría que es metro. De vida vamos a tope. Veremos este juguetito. Que le pusimos la mira del 6. Por fin. Estamos en la estación de Pioneer. Square Pioneer Station. Vale. Estás aquí. Y el hospital allí. Exacto. El parque. El parque. Ya verás tú el parque. El Amazonas. Hamburgers. Estamos buscando a Nora. Vamos dirección al hospital de Lake Hill. Otra zona que va a ser salvaje y durísima. Que no sé si llegaremos hoy tan lejos. Porque hoy sobre todo vamos a tener enfrentamientos con los Scars a punta pala. Y vamos a empezar ya. Aquí. En esta plaza que ahora se ha convertido en un bosque. Al lío. Como molan los silbidos, tío. Me atraganto, tío. De lo que se viene. Se viene lo bueno. Ahí está. Brutal. Quítate la flecha. Lo primero. Nos vienen a cazar. Ellie. Nos quieren cazar. Son tres los mamones. Ha aguantado un tiro, tío. Increíble. Uy, hija de perra. La otra con la flechita, tío. Me está dando un porculo. Claro. Claro. Me ha matado la otra, realmente. Que me estaba metiendo flechitas ahí sin parar la cabrona. Acordaos que estamos en modo superviviente. Siempre lo digo. Porque es que hay que decirlo. No es nada sencillo en modo superviviente. El segundo nivel más difícil que hay. Y sin ninguna ayuda, sin nada. Sin modo escucha porque no lo estoy usando para nada. Ni lo voy a usar. Porque eso ya es de super trampers. Es que se me han juntado los tres, tío. Y eso no puede pasar. Y el tío ha aguantado dos balazos de fusil, tío. Y se ha quedado tan ancho, o sea. Le he metido un cañonazo y lo ha aguantado como si nada. Ha caído con el segundo cartucho, tío. O sea. Ni Terminator aguantaba eso, tío. Vale, viene una por aquí con la antorcha. Es que hay muchos, tío. Qué tensión. O sea, que está ahí el otro. ¿Me vas a disparar? ¿Seguro? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Me ha venido la amiga. Me vino la amiga. Y me jorobó otra vez el tema. La de la flechita otra vez, tío. Abajo. Ahora. Me la tengo que quitar. Me la tengo que quitar, pero ya. Uy, ya está aquí, tío. Ya está aquí la cabrona. Bueno, puedes morirte si eso, amiga. Ahora me da la otra. Joder, tío. Bueno, va a ser duro, va a ser duro. No va a ser fácil. Además, estos cabrones se mueven tan en sigilo que no sabes dónde están, tío. Más como los lobos que hacen un ruido que te cagas. Estos van poco a poco sin hacer ruido. O los silviditos. Pero es lo que mola, tío. Madre mía lo que mola. Pegarse de hostias contra estos. Bueno, lo primero sería ver por dónde va cada uno. Porque son tantos de momento que tendré que ir matando ya de uno a uno, ¿eh? La de las flechas me está dando mucho por culo, esa de ahí. Esa de ahí me está dando mucho por saco. Este me va a ver. ¿Se lo puedo pillar por detrás? Ahora, rápido. Aquí es un sitio perfecto. Rápido. Mátalo. Métale. Creo que hemos mejorado también. Mejoramos en el anterior capítulo la habilidad de Eli. Ahora, al clavar el cuchillo por la espalda, se los carga antes. Tarda menos tiempo cargárselos. Es súper importante, tío. Ahora no me sale el silvido a mí. Vale, aquí viene la mamonaza esta. Le voy a tener un ladrillo, creo. Y luego la reviento con el cuchillo. A no ser que se ponga muy de espaldas. Y le haga esto. Ahora se me va a ver. Toma, campeona. Y me quedo con tu hacha. Tres menos. Perfecto. Esto ha empezado distinto ahora. Ya nos suelen decir que a la tercera va la vencida, ¿eh? Se suele decir mucho eso. Y hay mucha razón en ello. Además que nos sueltan una mierda, tío. No te dan nada de loot cuando te los cargas. Respira. Respira, don Dolly. Que tranquila que esto lo hacemos ahora. Y más con arma cuerpo a cuerpo. Ah, míralo. Si estaba aquí el amigo. Que habíamos pegado al culo, tío. Ni lo había visto. Tengo otro cerca, creo. Que ha silbado. Vale, uno menos. Le he quitado hasta la capucha, tío. Cuidado, que estos troncos aquí... Como mola cómo se tira y todo, tío. Uf, brutal. Me dice, cállate. Si es que no le da tiempo ni a hablar, Eli. Los dejas atontados. La música es brutal, tío. De mucha tensión, tío. Hay uno por aquí, ¿eh? A ver si lo veo. Míralo. En el coche. Tiene un arco, ¿puede ser? Sí, va con arco este. El arco del triunfo le voy a dar yo a este. Estás separado del grupo, amigo mío. Y eso va a acabar contigo. A ver, la otra está allí. ¡Hostia! La otra viene a saco, la cabrona, ¿eh? Espera, que te doy yo ahora. Apacible. Con tus seres queridos que tanto te amen. Toma, anda. Venga. Ahora me cuentas tus plegarias. Después de quererme meter el hacha por donde tú sabes. Así que ahí la tienes. Sí, deben de ser. Y lo son. El hospital de Lake Hill. Bueno, la hemos sacado a la tercera, como digo yo. A la tercera o la vencida. Y aquí lo malo que no va a haber casi luz. Poca cosa. Tampoco he gastado mucho. No he tenido que disparar al final. He aguantado las bombas también. Importante. Mira el tótem este, qué guapo, tío. Parece que estás metido en un charter, ¿eh? Esto yo creo que es como una especie de guiño un charter, tío. ¿Será de los maya eso? Aquí con tanto ladrillo no habrá alguno que sobresalga y me lo puedan dar. Ah, mira, una bala me ha dejado este. Qué raro. Bueno, me ha acabado Under the Waves ahora, hace nada. Y me ha parecido una cosa de locos ese juego de Under the Waves. Increíble. Y ahora hemos cambiado de Under the Waves a de las sofás 2. O sea, es que es como el día y la noche, como la lluvia y el sol, como el yin y el yang, como un gato negro y un gato blanco. O sea, no tienen nada que ver. Pero mola tanto también esto como aquello. ¿Puede molar tanto algo siendo tan diferente al otro? Pues sí. Sin duda alguna. En la variedad está el gusto, que dicen. Mira. Y este que me deja aquí un cartuchito. Me lo llevo, ¿cómo no? Aquí no habrá nada. No. Aquí tampoco, supongo. Es que no hay casi nada. Esto no es un modo normal. Que habría aquí 7000 balas y 7 bombas para llevarme. Mira. Hostia. Una botellita ahí. Qué raro. Vale, él iba a escribir aquí algo. Otro hacha. Mira. Un dibujo de un Scar. Scar que les den. Céntrate en por qué has venido. Exacto. Que vayan apareciendo, que los iremos matando. Me voy a llevar este hacha que está nuevo. Y dejo el otro. Debo cruzar la puerta del control. Atención. Acceso al hospital. Zona de cuarentena. Esto está cerrado. Y esto también. Y tenemos que pasar por el hotel que hay aquí. Garden Suites. Aquí creo que no hay nada, ¿no? Oh, pues sí que hay. Una flecha. Por eso hay que mirar muy bien siempre. Porque te puedes ir pensando que no hay nada y luego te dejas algo. Y eso a mí no me mola, tío. Sobre todo en modos de dificultad elevados. Que por cierto, ya que tenemos una flecha, me la voy a poner aquí. Pa' adentro. Vamos a oír las palomas, eh. Está llenísimo de palomas, tío. ¿Por qué hay tanta paloma por aquí? Pues lógicamente porque aquí no hay ni un humano. Seguro. No hay ni un ser vivo. De nuestra raza. Si no, ya os aseguro que no habría tanta paloma. Bueno, a ver si conseguimos alguna cosilla. Mira, qué bien. Otro cartuchaco, tío. Y finta. Septiembre de 2013, cómo no. Vida. Casi a tope ya de vida otra vez. La ambientación me encanta, tío. Me flipa. La 201 podemos entrar. Una carta. Doppelganger. Pues parece que solo podemos entrar a la 201. Este pedazo de apartamento, súper guapo. Que vamos a registrarlo de arriba abajo, como siempre. En busca de cosas que nos valgan la pena. Suministros. Recursos. Llamémoslo como sea. Loot. Aquí otro cajón. Bien, alcohol. Un montón de alcohol, tío. Y una botella. Vale, a ver por aquí. Una bala más. Qué bien. Vamos a tope. Nos va a hacer falta mucho recurso, porque la zona de los Scars ahora que viene... Es bastante jodida. Y el hospital ya... Vamos. Ni hablar ya del hospital. Vale. Ocho, cinco. Esto es para salir. Tijeras. Podemos hacer algo. Vida. A tope de vida. Podemos hacer flecha o mejorar el hacha. Voy a hacer flecha. Lo veo más útil. Botella. Aquí hay algo más. Más botella. Y nada más, parece ser. Es solo casi un salón el apartamento. Pero es que es gigante el salón de las narices, tío. Es enorme. Con cocina americana, tío. Está muy chulo. Vale. Esa puerta. Podemos subir al piso de arriba y podemos bajar. Apartamento 302. Creo que esa está cerrada. Sí. Esta parte es la de la 201 que hemos visto cerrado antes. La verja. Y aquí nos podemos colar por la ventana. Cuánta pastilla que tenía el hombre. Siete más ocho más veinte. Uf. Y una carta. Que dejó antes de morir. Si encuentras esta nota, mi mujer Paige, Paige, la que vimos allí yendo al centro de conferencias. Qué putada. Centro de convenciones, eso. De Pike. Justo delante de la cervecería. Me está esperando allí. Por favor, hazle llegar esta medicina. Está embarazada y podría morir sin ella. Creo que ya es demasiado tarde, amigo. Creía que lo lograría, pero he perdido demasiada sangre. Estaba corriendo por el bosque, oí unos silbidos y de repente una flecha me atravesó el costado. Por lo mismo que le ha pasado a Ellie. Solo que ella ha podido acabar con ellos al final. Me escondí aquí. Creo que estoy a salvo. A peor ya no puedo ir, ¿no? Empiezo a tener frío. He robado estas medicinas del hospital, pero debería haber cogido un poco de sangre también. Es broma. Da igual. Siempre estoy con los chistes malos. Preguntadle a ella. Si encontráis a Paige, decirle que morí en paz. Decirle que espero que sean muy felices. Decirle que la amo. Y que si es un niño, no le ponga mi nombre. Que le ponga el que elegimos. Simon. No sé. Apareja Paige y Simon. Una intrahistoria de las buenas. Esta. Iba a ser papa. Ahí, mira. Es que una época como esta. Ser padre o madre es súper jodidísimo, tío. Es que hay muchos numeritos para que la criatura ni nazca. En una época tan salvaje como es esa. Estamos cogiendo muchos recursos, ya decía yo. Botiquino o molo? Ahora no sé qué coger, tío. No sé si ahora en un rato nos dan un botiquín o un molotov. Que es que a veces te dan uno entero en algún sitio. Vamos a coger botiquín. Vamos a coger botiquín. Me voy a asegurar la vida. Porque vienen momentos jodidos ahora. Revolver lo tengo que recargar. El revólver de Joel, además. Que nos dejó como herencia. Y ahora para abajo. Esta zona que se viene ahora es de mis preferidas. Azúcar. Una bala más. Bien. Esta zona que salió en uno de los trailers hace un montón de años. Antes de que saliera el juego. Mucho antes. Me parece de las mejores que hay. La que vamos ahora. Del garaje aquel de coches. Que están los scars y tal. Fedra Hospital. Centro de recuperación de desastres. Pues nada. Se viene. Combatazo. Aquí lo suyo es ir con un molotov. Ya para comenzar. ¿Eh? Ni tan mal para empezar. Oh. ¿Cómo he fallado eso, tío? Hostia pura. ¿Cómo he podido fallar eso? Ojo a la de las flechas. Me ha metido ya dos. Quítatela. Fuera, 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 fuera. Hostia. Que más ropa el tiro que he fallado, tío. Toma, cabrona. Esa sí que te la has comido. En toda la cabeza. ¿Podemos fabricar algo? No sé si es un silenciador. Sí. Hostia que está aquí. Me ha pillado fabricando la hija del... Perra. Me ha pillado con el carrito de helado, la cabrona. Vale, cúrate, cúrate. Que viene otro. Me llevo la hoz esta de mierda. Porque el hacha le quedan dos usos solo. Vale, viene otra por ahí. Mola porque te sientes como si estuvieras siendo cazado, tío. Y eso mola un montón. Ves que te quieren cazar y... Uf. La sensación mola un huevo. Hostia. Buena esa. Quedan dos tías por aquí fuera. Una ahí. Y la otra no la veo. Ven aquí. A dormir. A dormir. No dejáis nada, tío. Es que ni una bala. Creo que aquí fuera ya no hay muchos. Ahora estaban todos dentro del garaje, del parking ese en el garaje. ¿Esto me han dejado algo? No. Ha quedado carbonizada esa. Y ahora aquí dentro es una pasada lo que hay, tío. Y hay un mogollón de ellos, ¿eh? Que ella nos guía. Hasta ahí viene pa' aquí. Un poquito de vida. Un trapito. Ojo, que casi me ve, ¿eh? Tama por culo. Viene otro, ¿eh, creo? Estoy viendo alguien por ahí. Hostia. Otra esto, otra esto. ¿Viene esa? Sigo manteniendo la botellita El sonido cuando te van a descubrir mola un montón Es el mismo que el de la primera parte Lo han mantenido y me parece un acierto Está muy bien conseguido Está guapo, tío ¿Vamos que se va? Hija de putas Me ha escuchado al final Pensaba que no me iba a escuchar Y me ha escuchado Hostia La que te has llevado La que se ha llevado la amiga ahí Le ha dado con la culata Con la madera del martillo Y la ha dejado hecha a mierdas O sea, le ha pegado un viaje Hostia Oh, me ha patadón, cabrona A que más ropa me ha disparado ¿Sabes? Hostia, bastardo No Su puta madre ¿Cómo me ha pegado la primera, tío? Joder, el cabrón Me la ha liado, eh Aunque no se ha dejado por aquí Menos mal Vale Hostia, que tenía las flechas también Es que Como nunca uso el arco, tío Ahora no sé si me ha dado por cogido El loot de aquí De estas Parece que sí Viene otro Ojo Buah, del tirón me ha visto, eh Bueno, a ver si viene Aquí estoy bastante cubierto Porque normalmente por aquí detrás No suelen venir Por aquí Esta primera fase, digamos Ya está hecha Por ahí es difícil que venga alguno Pueden salir de ahí O del árbol Del tronco que está ahí en medio Ahí viene uno Por la derecha Hostia Ha venido enfilado el cabrón Con la puta tubería, eh Lo que aguanta el bicho Toma, mamonazo Ahora para acá Que la usaré yo mejor que tú ahora Me ha sorprendido Ha venido súper rápido, tío Era como un puto ninja Se movía Se movía por las hierbas, tío Ojo No sé dónde está Pero me ha visto Se ha escondido La mamonaza Hostia Que está arriba Pues no la veo de aquí, tío Me está disparando desde arriba Hija de perra Joder Me ha chupo un montón, eh Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Vale, cuidadito Puedo hacer silenciador, voy a hacerlo abajo Vienen ¿Alguien ha saltado por ahí, eh? ¿Alguien ha ido afuera por donde estaba yo antes, justo? Creo que va a volver a entrar Voy en solitario, amiga Una nómada Bueno, si me quieres llamar así, nómada, me parece bien Claro, ellos no saben quién coño somos Si somos de los lobos o un lobo solitario Que es el caso Mira, ahí veo uno al fondo, vida Alcohol Lo bueno es que estamos pidiendo bastante recursos, eh Mira, hay uno ahí por el parking Se va o viene, se va Claro, es casi más difícil Ir a por una persona individual Que se puede mover por cualquier sitio y no la ves Que no ir a por un grupo entero, diría yo Mío A ver si me da algo este Te jodan Correcto Claro, esto va a ser niveles bajos Y vas sobrado de munición Y tendrías aquí a pegar tiros con todo Dios O va a tirar molotov O va a tirar... En cambio estos niveles no lo puedes hacer Porque luego lo echas en falta Todo eso que estás perdiendo Tienes que ser mucho más cauto en estos niveles Si no... Lo llevas mal por pasártelo Mira, vida, vida, vida Vale, casi a tope de vida Perfecto Y botiquines tenemos... Dos Vale Un molotov, dos botiquines A esta me la podría cargar por la espalda Así no gasto nada Hay que aprovechar que está muy sola del grupo Y pillarla por la espalda Level 2 ¿Va a volver a para aquí o qué coño hace? Son muy randoms, ¿eh? Está bien hecho porque no sabes por dónde van a ir Ojo que nos está viendo alguien No sé dónde Como se desangran, tío Muy salvaje Ah, aquel del fondo Hostia, a veces está a una milla de distancia, tío Mira aquí lo que hay Al colito Oh, sí señor Cinco ya de... De rifle Ladrillo, no me hace falta Porque ya llevo una botella Aquí ya subimos arriba Porque por ahí no hay nada, creo Qué guapa la luz, tío Estar así como muy nublado Con niebla Con aquel de allí ¿Dónde coño se ha metido? Falta mirar solo Esta parte de arriba De la caseta Ah, está allí Ya lo veo Está al fondo aún Aquí no sé si había algo No aparece Pues vale, vamos afuera A ver aquel del fondo Y luego todos los que van a venir de más Creo que por atrás nuestro No queda nadie vivo Juraría yo Así que habrá que ir a por ese Y el taxi aquí chafadísimo, tío ¿Se está ahí campeando? No veas Y luego hay otra allí al fondo La estoy viendo ahora Justo ahí hay una A ver si viene para aquí Tengamos paciencia A ver si viene para aquí A ver si está inmóvil Con el hacha ese Bueno, la maza No se mueve Ni un metro Vale, esta está viniendo A ver si sigue viniendo Seguramente un flechazo Ven para aquí Salta aquí abajo Que sé que tienes curiosidad Por venir Ven, ven, ven ahora Dios Te has quedado sin cabeza, amiga Venía con una cara como de miedo Y a la vez de cabreo Vaya Vaya Home run hemos hecho ahí Y ahora se está metido En el hormigón, tío A ver cómo lo saco yo de ahí La única opción es con la botella Ahí está A cuchillo Hombre, vas Campeón Uh, esa ha dolido Esa ha dolido O sea, que viene esta ya Qué daño, pavo Oh, se le ha quedado los ojos Cuidado que avanza por ahí Está dando toda la vuelta, eh Cabronazo No Rápido Uh, cuidadito Cúrate, cúrate, cúrate Uh, me ha dejado Diritando Ahora viene el otro A tocar lo que no suena Rápido Me tengo que curar La mia No sé de qué parido, tío Es que este modo es así, tío Pequeño error Y te la lían Pero vamos Y ahora no sé yo aquí Ah, vale Aquí me quedaba esta de ahí Vale, sí, sí, sí Me quedaba esta de aquí Joder, ya lo tenía aquel, eh Quedaba uno como mucho Ahí tengo el alcohol Me voy a cargar a esta como antes Coño, me ha saltado otra Uy, me viene la otra por ahí Pues espérate Que puedo matar a dos pájaros de un tiro, eh Ah, se me ha metido para allá justamente, tío Cómo va variando la situación, eh Antes no ha aparecido la otra Y ahora sí que aparece Son gemelas, tío Parecen gemelas las dos Esa se pira Vale, se pira para abajo Esa se ha pirado Ha dejado a esta sola Me iba a morir Ahí está Gran error Qué cometió Mira, me dan una de revólver Fenómeno Ya tengo más que antes Gilipotas A ver si sube aquella otra vez O no sube Esta bala me la he dado por cogida No Vale, bien Ahora para arriba Aunque ahora tengo que saber Que tengo una tía detrás Hay que tenerlo muy en cuenta eso Me vio una de esas Mírala Mírala Pásame, tío Que no la veo, tío Y me viene otra, creo Mírala 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 arriba, chaval La que te voy a hacer Toma, tonta De arriba abajo De abajo arriba Me da igual Se la ha llevado puesta Rezagada Uy, ese está ahí escondido En el hormigón Que ni se le veía, tío Lo malo es que no tengo ahora Para tirar una Nada Ni un ladrillo Ni nada Voy a meter un tiraco En la cabeza, creo Toma por culo Estaba como un puto escarabajo No se le veía, tío A ver, esto Me voy a esconder aquí Donde pueda Esto está cortado, ¿no? Ah, no Aquí se puede ir también O sea, aquí no sé yo Si me había metido alguna vez, tío Ah, vale Claro, esta es la parte Donde estaba este colgado Vale, vale, vale O sea Que de ahí lo que da Tienes que dar toda la vuelta, tío Ahora hay que subir Todos los pisos Ah, lo entiendo Vale Ya estamos aquí Otra vez Está súper bien hecho este nivel Porque llegas arriba y abajo En un momento, tío Y a la vez Tiene muchos sitios para Para ver Joder, arquero Bueno, los dos están muy juntos Son tres Son tres En total, creo Si me has visto De ahí No Ese puto fallo, tío Una perra Al final le he dado Con lo más difícil Que era la flecha Ups, 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 ups Me curo, tío Vale Escopeta no tengo nada ¿No? Aún No Vale, a ver ¿Para dónde vienen? Vale, una aquí Me cago en la puta O sea No me revientas O sea Yo no te reviento Y tú a mí sí Vale, perfecto Súper falso Mierda Está el otro encima con él Son tres, tío Cuidado 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 el otro Queda una Bueno, ni tan mal Me he cepillado a dos ahí Bien Queda la pava esta Me ha saltado Ha saltado ahí Y lo voy a saltar yo Encima en la cabeza ¡Oh! Si te he dado yo antes No me lo creo, tío Si te he hecho yo el ataque antes Y no la he dado con el cuchillo, tío Cada gola, hostia, tío No me lo creo Y es que no quiero ir a full aquí Porque ahora vienen los Los otros que faltan Que van a ser durísimos Es que la putada Que aquel cabronazo Se queda el último Que no escape Si Que no escape Correcto Me ha hecho como en el trailer Toma, perra Me cago en la hostia, tío Me está dando por culo, tío Esta mierda Y mira que no tiene tampoco Tanta cosa He hecho la misma escena Que en el trailer Que mostró Naughty Dog En el E3 Bueno, vamos a ir un poco más rápido Ya es que me están tocando Lo que nos suena Hijo de puta Como me ha dado sin ángulo, tío Flipa Con los cabrones estos Debajo la velocidad, tío A ver si me quito la flecha Una vez Vale Tengo que curar No me voy a dar tiempo Quita, coño Ahora me toca a mí Tomar por culo, ¿no? ¡Oh! Y sigue Que me está dando, tío Que queda uno ahí Me cago en su Toma, perra Que quedaba uno todavía, tío Ahora sí Que le den a los Scars, cabrones La madre que los parió Te comprendo perfectamente, Eli Estoy sintiendo lo mismo que tú Lo mismo que tú Estoy sintiendo A ver, por aquí no hay nada No ¿Eh? ¿Y esto? Ah, bueno Tampoco se puede saltar Mira, esta parte es de donde veníamos nosotros Del metro Tren Alcantarilla A bosque Diría que es esa parte Y ya vamos a acabar con los Scars Por fin En esta parte de aquí Que aparece aquel gigante, tío Es una mole Y estos tíos venían de aquí arriba Del trailer este, tío Aquí te subes Tienes unas pistas Preciosas, tío Y ahora Con la venda en la mano Bueno, en el brazo Y opa Vale, a ver que no me mate yo aquí ahora Hay que pegar un salto gordo, eh Es que está la ciudad abierta, tío Qué bueno Y otro Ruston Coffee Bueno, ahí Quiero recuperar cosas, tío Botiquín lo primero Que he gastado aquí como dos, tío Como dos botiquines Que me he dejado yo aquí Una bala Tijeras, ¿vale? Recargo Ah, por cierto Pastillas teníamos un huevo ya Vamos a seguir haciendo Pajas Ah, no lo había hecho aún Vale, yo pensé que sí No, no lo habíamos desbloqueado aún 60 pastillas, tío Pero son más rápidas Mucho más rápidas O sea, es que hay que hacerlas Sí o sí, está Y con eso ya Vamos a full De esa rama también Ahora sí que hará Las bajas sigilosas Súper rápidas Elio Esto va a mí Recargo Un poco más de vida Aquí no parece Que haiga mucha cosa más Aquí tampoco, creo No Y ahora ya El ataque del grandullón Aquí dentro Aquí nos viene el grandullón Y dos más Nos los cargaremos Y dejaremos aquí El capi de hoy Que ha sido de introducción A los Scars Uno de mis preferidos De este capítulo Esta parte Toda esta zona Que me acabamos de hacer Y ver la ciudad así Abierta por la mitad Y es que es Uff Esta niebla Esta de mal tiempo Todo nublado Y los cuervos Cuando no son palomas Son cuervos Siempre hay muchos pájaros En The Last Todo lleno de aves Esto lo abrimos todo A ver si hay que escapar Que bueno Aquí voy a hacer yo El truquito Siempre ese De las minas Trampas Para cuando salga El grandullón Se la coma Alcohol Cinta Merci Aquí no hay nada Es que es increíble Ver una tienda Que esto era de cosméticos De rollo limpieza Y cosmético De mujeres Y tal Verlo ahora Que parece una selva Por dentro Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo La naturaleza Como se abre camino No deja de ser sorprendente Muy bien Willy Pues ahora iré yo Hermanito Espérate que acabo Que ya voy a acabar aquí Con el enfrentamiento Que tengo Y ahora iré para allá Ya hacer un grupo Y todo eso Y ya dame uno Ahora cuando acabe Ok Aquí no hay nada más No Aquí nada más Aquí tampoco Parece que haya mucho Ok A ver Habría que poner una Porque este va a salir Por aquí a saco Lo voy a meter una Por aquí Creo que sale Para esta zona De aquí Donde estoy ahora Juraría que sale Por aquí Lo que pasa Que a lo mejor Se la come Y me da a mí También un poco Es que no estoy seguro O me cogerá Por aquí quizá A ver Voy a cogerla De aquí La voy a meter Como él me va a coger Ahí A la que yo abra Es que no recuerdo Bien bien La zona por donde pasa Lo voy a poner Más para atrás Por aquí Y en un momento Una solo Y el revólver Ojo Vaya bestia parda Ah se va para el otro lado La madre que lo parió Espérate Quiero que pase por aquí Quiero que pase por ahí Esa es Esa es Y sigue vivo Cabrón O sea Como otra vez He fallado una Ahora sí Queda a tomar por culo Con el machete Ahí Queda una Y falla otro tiro Con el revólver Un tiro más tonto Estoy fallón Que te cagas Tío Estoy fallón Que te cagas Este con escopeta Que vale El amigo Sé que estás ahí Se gira A ver Para donde tira Los ojos Tío Vaya expresión Que tienen los ojos Del enemigo Tío Brutal A ver Ahora son más rápidas Dicen ¿No? Las ejecuciones Sí Ya ves Se nota Se nota Es el doble de rápido Ahora Cuando ejecutas Tío Se nota un cojón Me voy a quedar No el machete Solo tiene un uso Hostia Que bueno Pero puedes cargar Esto fácil Mira Cinco minutos Ok Willy Mira Willy Que detalles Más increíbles Mira Destrozas todo Con el machete Pero en un Cerrar Y abrir de ojos O abrir Y cerrar de ojos Que brutal Tío Que físicas Es que es increíble Vale Estos de las minas ¿Se me han dejado algo Para mí o no? Es que medio cuerpo La he sacado Brutal Pues lo vamos a dejar Por aquí De camino al hospital Que ahora sí que ya queda Nada y menos Para llegar Tengo una de machete Y una de pico Prefiero el machete Aunque solo tenga uno Y nada Seguiremos aquí A tope Con el last De nuevo Hemos hecho Y todo este trozo Descars Ahora ya es Lutear un trozo más Y ya llegamos al hospital Con Nora Pero eso ya será En el siguiente Que llegaremos A Nora Por fin Así que nada Un saludito grande Y nos vamos viendo Que os vaya bien A todos y todas Chao